Oye, es la versión 2013 Esta canción mexicana Bata en mi mente En la disco o en la playa Calienta el ambiente Oye, es una locura Oye, es la versión 2013 Mueve como tú quieras Es un nuevo estilo Báilalo, báilalo Venga, no seas vivido Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te deseas el ritmo Báilalo, báilalo Todo se te está permitido Gózalo, gózalo No podemos poner una mano en el piso Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Sin necesitar una boca de glasga Una boca de glasga pa' ti pa' mí Ay, 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 ay Arriba Arriba, arriba, ay, 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 ay Por ti se, por ti se, por ti se Todos juntos hacemos la ola Una lluvia de papeletas Como si fuera el día de carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuéntate como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Ay, 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 ay Una poca de braza pa' ti, pa' mi Ay, 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 ay Cortiste, cortiste, cortiste A lo máximo Bamba, bamba Sube la mano Bamba, bamba Baila conmigo Bamba, bamba Y canta conmigo Mamma, mamma, y ya se acabó